¿Cómo puedo lidiar con la abstinencia de cafeína? La primera semana suele ser la más difícil, para las personas que sufren de abstinencia de cafeína. Por esta razón, es posible que desee intentar reducir la cafeína hasta que su cuerpo se adapte, en lugar de eliminarlo de su dieta de una vez. Los dolores de cabeza son el síntoma más común, que generalmente se puede aliviar con analgésicos de venta libre como el paracetamol y el ibuprofeno. También es posible que desee dormir un poco más durante este tiempo, lo que puede ayudar con los sentimientos de aturdimiento e irritabilidad. La cafeína es una sustancia adictiva. Como tal, los síntomas de abstinencia de cafeína incómodos pueden ocurrir cuando se suspende bruscamente. Reducir gradualmente el estimulante puede hacer que los síntomas sean más fáciles de manejar. Si usted es un bebedor de café, esto puede lograrse combinando café con cafeína con la variedad descafeinada durante unos días, para que su cuerpo se acostumbre a la dosis menor. Luego, puede intentar cambiar exclusivamente a bebidas descafeinadas o eliminarlas por completo. Si no es posible una disminución gradual de la ingesta de cafeína, o indeseable, los síntomas de abstinencia de la cafeína, probablemente serán más molestos al principio. Los dolores de cabeza son la queja más común, especialmente en los primeros días. Además de los analgésicos, es posible que desee intentar recibir un masaje o pasar un rato en un jacuzzi para relajar los músculos doloridos y aliviar la tensión, causada por la abstinencia. Si bien muchos de los síntomas de abstinencia de la cafeína son físicos, también tienen aspectos psicológicos. Por ejemplo, muchas personas se despiertan por la mañana y se dirigen directamente a la cafetera para disfrutar de su primer trago del día. Saltar esta actividad puede causar angustia cuando estas personas toman la decisión de eliminar la cafeína de su dieta. Además de tomar café, el consumo de té caliente o soda puede ser parte de una rutina diaria que muchas personas esperan con ansias por la mañana y durante todo el día. De repente, renunciar a esta parte de su ritual puede producir efectos psicológicos sorprendentes, como la depresión. Para ayudar a sobrellevar esto, puede cambiar a bebidas descafeinadas para que no se sienta privado de su bebida favorita. Si te encuentras pensando en la cafeína que te estás perdiendo, trata de distraerte con actividades divertidas. Si bien puede ser difícil enfocar su atención en otro lugar, puede estar seguro de que los síntomas de abstinencia de la cafeína generalmente no duran más de una semana o dos.